Música Muy buena familia, ahí podéis ver a fondo un chamarín al lado de esa canaria verde Tiene aquí el comedero, lo podéis ver Es un chamarín macho El cual he criado yo a mano Ya que aquí crían mucho los chamarines, justo ahí en unos árboles donde yo cojo las plantas para mis canarios Un día de viento y agua, había caído un nido Y había tres o cuatro pollitos, de los cuales había solamente dos vivos Entre ellos este macho que podéis aquí ver revoloteando Bueno, pues lo críe a mano a él y a otro hermano Y el hermano murió cuando empezó la muda Y está aquí, ha seguido hacia adelante, aquí está con las canarias Lo podéis ver, está precioso, es un macho Y ahora es cuando empieza mi ruda, ¿no? Podéis ver qué bonito es, ¿no? Criado a mano Ya empieza él a cantar Es una virguería de pájaros, precioso, precioso Y hoy soy yo el que os va a pedir ayuda Lo que os voy a comentar ahora, a continuación, en el siguiente vídeo Bueno, familia, pues eso que os decía Que, como veis, el chamarín está precioso Muy bonito Se asusta así un poco cuando veis que ponemos la cámara, ¿no? Y te acercas de repente, pero después está a manchito Y he criado a mano Prácticamente cuando lo encontré tenía la valla vestida en pluma Pero perfectamente se ha criado muy bien, muy bien a mano Entonces, mi duda Y la ayuda que os pido es Aquellos que entendáis o que separe un poquito de este tema Yo quiero echar ese chamarín Con una timbrada Una timbrada de las mías De las nuevas de este año Él está ahora en el jaulón La voladera de las hembras Para que esté en contacto con ella Entonces, me he estado informando Y según me dicen Si yo he hecho ese chamarín Con una, por ejemplo, en el caso mío Que yo quiero echarlo con una timbrada Por lo visto, las crías que tienen Normalmente nosotros las conocemos De mixto chamarín, mixto verdecillo O si es otro tipo de pájaro silvestre Pues mixto griguero, mixto verdón Lo que sea, ¿no? En este caso, según lo he entendido Dicen que es un F1 El cruce de un verdecillo O chamarín Con una canaria Las crías son F1 Los machos Estos F1, por lo visto, son fértiles Y las hembras no Entonces eso lo conseguimos el primer año El siguiente año Este F1 Lo he hecho con otra canaria timbrada Puede ser incluso la madre O otra timbrada Sería un R1 Ese R1 lo he hecho al año siguiente Con una timbrada Sería un R2 Ese R2 lo he hecho al año siguiente Con una timbrada Y sería un R3 Y en el R3 lo he hecho al siguiente año Con otra timbrada Y me saldría un R4 O como ya se puede decir Sería el timbrado auténtico Sería una línea que crearía yo Mía Que sería el auténtico timbrado español Porque lo vamos haciendo así C1 R1 R2 R3 Y R4 No sé si es el R4 O el R5 O sea que tendríamos que estar Mínimo de 4 o 5 años Para conseguir un timbrado Españolo auténtico Entonces mi duda es Según me dicen Para yo Tener mi línea Tendría que acreditar Que esta timbrada Tiene su pedigree Y lo tengo Por papel Para yo crear mi línea Y seguir Con mi anilla de criador Hasta conseguir ese timbrado pañal Entonces no sé Si estoy en lo cierto O no estoy en lo cierto La duda de si hacerlo Con papel o sin papel Es con papel Es porque lo tengo registrado Y es como que Mi línea Es creada por mí O sin papel Pues la satisfacción De yo haber creado mi línea Y no consta en papel Y ya está También existe Este tipo de hibridaciones Se podría hacer con traje ¿No? Podríamos hacerlo En este caso Yo lo quiero hacer Hacia timbrado Y se podría hacer Por ejemplo Hacia un chamarín ¿No? Si es F1 Lo echamos Un chamarín Con una canaria Y es F El resultado Un F1 Es F1 Lo he hecho ahora Con una Ya sea un chamarín O chamarín Sería un chamarín Hembra Porque claro Los fértiles son Los Machos Lo estaría Con un chamarín Hembra Sería un R1 Pero hacia el chamarín El R1 Lo vuelvo a echar Con otras chamarinas Y sería un R2 Hacia el chamarín Así me está El R4 O R5 Que sería el chamarín Otra vez Auténtico Solamente que claro Con un canto Más perfeccionado Y mucho mejor ¿No? En el caso mío El que yo quiero criar Es el timbrado Españal Entonces No sé Los que entendéis De esto Que opináis Si es así Como yo lo he explicado Y Con las pocas personas Que he hablado Todos me aconsejan Que lo haga Porque el chamarín Es un pájaro Muy fogoso Que pisa muy bien Y salen Pajaros muy bonitos Y además De un cante Muy bueno Así que nada Familia Esa es la duda Que tengo Esa es una de las parejas Que quiero hacer este año Junto con Las hibrilaciones De jilguero Con canarias Que también lo quiero probar Así que nada Espero vuestra respuesta Vuestros comentarios Y a ver Que me comentáis En este respecto Espero vuestra ayuda Ansiosamente Así que nada Hasta otro vídeo Familia ¡Gracias!